Villahermosa, Tabasco, 16 de noviembre de 2012. La Comisión Federal de Electricidad, CFE, condicionó a los diputados de la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados, la aprobación de 100 mil millones de pesos en subsidios del presupuesto del próximo año para la producción de energía, con el propósito de reducir el costo de las tarifas eléctricas en el país. La diputada federal tabasqueña del Partido de la Revolución Democrática, Claudia Elizabeth Bojorquez Javier, advirtió que no cederán a ningún tipo de chantajes por parte de la CFE para que le autoricen esa cantidad en el presupuesto del próximo año. Aseguró que la paraestatal tiene la capacidad para bajar los costos de energía y otorgar tarifas justas a entidades como Tabasco. Señaló que la CFE también planteó bajar los costos de generación de energía para que exista un cobro equilibrado con lecturas reales en los domicilios para cobrar el consumo justo y no se tenga que estimar, porque se puede cobrar por arriba o por abajo. Indicó que en una comparecencia que sostuvieron los legisladores de la Comisión de Energía, con el coordinador de Relaciones Institucionales de la Comisión Federal de Electricidad, Marcos Bucio, le recalcó que hay problemas en los cobros porque no se pagan tarifas justas de acuerdo al consumo. Precisó que el funcionario federal le sugirió a los diputados que se pueden bajar los costos de generación de energía si les incrementan el subsidio en la Cámara a 100 mil millones de pesos al año. La diputada federal expresó que el funcionario federal presumió que la CFE se siente orgullosa del gran trabajo de ingeniería que realizaron con el famoso tapón del Crijalba y donde Tabasco se ve beneficiado porque ya no se seguirá inundando. Yo le respondí que los tabasqueños no podemos sentirnos orgullosos de la desaparición de todo un pueblo y que por todo lo que le exprimen a Tabasco, lo único que recibimos son desastres naturales que ponen en peligro la vida, el patrimonio del pueblo y la destrucción de la infraestructura carretera, educativa, productiva y hospitalaria, puntualizó. Dijo que en los estados generadores de energía no se toman en cuenta los riesgos y accidentes porque no se ve reflejado en los recibos de luz y pagan hasta el doble.